Estamos viendo la iglesia, la parroquia de la Alta Gracia, donde mañana la van a inaugurar el día entero. La misa será celebrada y la fiesta de concierto a las 3 de la tarde, mañana 30. Así que les están dando los toques finales para que sea una realidad el sueño cumplido de la iglesia de la Alta Gracia del barrio del hospital. Así que como estamos viendo, les están dando los últimos toques. Gracias.